Si ya están en el Mundial, si interesará, no sé cómo lo arreglarán. Y de ahí vienen los demás. Bien decía Carolina que Ecuador no está clasificado. Yo creo que es bien difícil que esté fuera del Mundial, pero efectivamente todavía le falta un par de puntitos para estar tranquilos y va a venir a buscarlos a Lima. Perú está cuarto con 20 en zona de clasificación. ¿Qué quiere decir que Perú esté en zona de clasificación? Que depende absolutamente de sí mismo. O sea, si Perú anda todo lo que le queda, Perú está en el Mundial. Uruguay tiene 19 puntos, Colombia 17, Chile 16, Bolivia 15, Paraguay 13, Venezuela 10. Ahora, la selección peruana, ojo, tiene dos partidos en casa. O sea, de los tres partidos que faltan, Perú tiene dos partidos en casa y esto tiene que ayudar sin duda. Ecuador más bien tiene dos partidos afuera, ¿no es cierto? Y su único partido local es contra Argentina. Así que, digamos, en teoría, el fichur de Perú de aquí para arriba es más amable que el que tiene Ecuador. Es un fichur parecido que tiene Uruguay, en todo caso, que nos persigue. Y Colombia también tiene un fichur amable. Así que, son tres fechas en donde la pelea va a ser durísima. Entre Ecuador, si Ecuador pierde Lima, cosa que todos queremos, se va a asustar en las últimas dos fechas. Perú, Uruguay, que debería ganar en la próxima fecha. Y Colombia, que va a tener un partido contra Argentina que le puede complicar la vida. No descartó a Chile, pero, digamos, eso nos muestra que va a haber una tabla hacia el final bien, bien, bien apretada. Yo sostengo que vamos a tener los rivales que yo he metido en la pelea y qué es lo que les va a tocar, ¿no es cierto? Porque hay que tener ese día más o menos clara. O sea, a ver, juega de visitante contra Perú-Ecuador, juega de visitante contra Paraguay y juega de local contra Argentina. Duro el fichur, ¿no? A pesar que Paraguay, ahora Paraguay está jugando tan mal, el partido de Paraguay ahí debe ser la peor Paraguay que recuerde. Perú va a jugar de local contra Ecuador, de visita contra Uruguay, ese es un partido, eso suena a final, eso suena a final. Y de local contra Paraguay, o sea, cerramos bien. Ojo que Paraguay tiene un par de deudas, no vaya a ser que quieran venir a malograrnos la fiesta al final. Uruguay va a jugar de local contra Venezuela, de local contra Perú y visita Chile. Colombia, por su parte, visita Argentina, luego juega de local contra Bolivia y visita Venezuela. Y por último, Chile va a jugar de visita con Bolivia, de visita con Brasil y de local contra Perú. Terrible. Es durísimo. Difícil, sí.